Este año, portada del estudio de mercado, un mercado más inteligente. Vemos que muchos actores del sector se vuelven mejores planificadores, más estratégicos, aprovechan mejor los eventos. La creatividad es una cosa que ha subido también mucho en los últimos años y globalmente, con la recuperación presupuestaria, nos parece que tenemos un mercado que está mejorando mucho en la gestión de sus eventos. Tendencias en eventos 2016. Primero, recuperación presupuestaria, ligera, sin euforia. Las empresas se han acostumbrado a optimizar mucho, a saber a quién invitan, qué eventos hacen y por qué. Tendencia 2. El tipo de evento que más crece este año es el evento interno. Ahora la prioridad es cuidar de los empleados, motivarles. La convención, el incentivo, el team building son tres eventos que crecen bastante. Tercera tendencia, las tecnologías que triunfan en este año son claramente las tecnologías inmersivas, sea Oculus, sea audiovisuales a 360, y siguen bastante fuertes las tecnologías de los últimos años, como todo lo que es apps y participación de los asistentes. Cuarta tendencia, la autenticidad, sea en incentivos donde la adrenalina ha dado paso a actividades mucho más auténticas, locales o en eventos donde se busca simplemente momentos de comunicación sencilla, human to human, más que el hecho de impresionar al asistente. Y la última tendencia que destacaría es la esfera meeting design, cambio de formatos, que tienen mucho más en cuenta la naturaleza del asistente, su necesidad de compartir y su relación con el entorno físico. Gracias. Gracias. Gracias.